¡Ja, ja, ja! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡El combate de San Lorenzo! Feboazón, chas y rayos Iliminan el histórico convento Tras dos muros, sordos y ríos Hoy se deja de corceles y nacer Son las huestes que preparan San Martín para luchar en San Lorenzo Feboazón, chas y ríos, fíjate, lloró Y daba una gran perefe a la carga al menor ¡A la carga, mis valientes! ¡A la carga, soldados! ¡A pasa el enemigo, a paso renorado! ¡Al viento desplegado, su rojo pabellón! ¡Al viento desplegado, su rojo pabellón! ¡Y vuestros ganaderos cañan su rojo! ¡Scriben en la historia su pabellón! ¡Scriben en la historia su pabellón! ¡A tirándose de la historia su pabellón! ¡No, San Martín! ¡A la gran soldadero! ¡A la gran soldadero su pabellón! ¡Curriéndose de gloria! ¡Cuál previsión de gloria! ¡A la gran soldadero! ¡No! 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 La libertad naciente En medio continente Con honor a la cabal